Seré breve, pues, quien me conoce sabe cuánto me apasiona de este tema. Es un gran honor para mí estar aquí para presentar mi propuesta a favor de las mujeres, pero sobre todo de aquellas mujeres de las comunidades y colonias más vulnerables de nuestro Estado. Mujeres a quienes he tenido el valor y el privilegio de conocer a través de mi trabajo en campo desde hace más de cuatro años. Y es por ellas y para ellas el estar aquí ante ustedes para presentar mi propuesta encaminada a que se garantice y se cree para las mujeres una política estatal en materia de desarrollo social exclusiva para ellas, que abarque los objetivos. Fracción 2, promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, el autoempleo, el cooperativismo y las empresas sociales, tendiente a elevar el nivel de ingreso y mejorar su distribución. Fracción 5, promover acciones y programas de desarrollo social con perspectiva de equidad de género. Fracción 6, fomentar la igualdad de oportunidades económicas y aprovechar la capacidad productiva de los habitantes del Estado, considerando las potencialidades regionales y municipales. Fracción 7, coordinar esfuerzos, objetivos, estrategias y acciones entre los órdenes de gobierno para lograr la integralidad, sustentabilidad y sostenibilidad del desarrollo social. Estos mencionados en la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo, título 4º de la Política de Desarrollo Social, capítulo 1 de la Política Estatal y Municipal de Desarrollo Social, artículo 24. ¿Por qué las mujeres? En los informes recientes de la Coneval, las oportunidades para las mujeres en México han ido aumentando en los últimos años. La brecha educativa entre mujeres y hombres se ha cerrado cada vez más. Mujeres participan en trabajos remunerados. Sin embargo, muchas de las desigualdades en los ámbitos público y privado vulneran los derechos de las mujeres y las dejan desprotegidas ante distintas formas de violencia. Implementar perspectiva de género en los presupuestos públicos no se limita únicamente a dar cumplimiento a las obligaciones expresadas en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y en otras leyes, sino que se constituye una estrategia necesaria para la instrumentación de acciones que impulsen y fortalezcan a la igualdad de género y al disfrute pleno e igualitario de los derechos sociales entre mujeres y hombres. Hoy en día, en nuestro Estado, existen hombres y mujeres que experimentan la pobreza. La discriminación y la violencia que viven las mujeres por el hecho de ser mujeres hace que tengan menos herramientas para salir de esta situación. Generar y garantizar mecanismos, en este caso, programas para las mujeres que les permita desarrollarse de manera integral a través del acompañamiento y capacitación constante durante un tiempo considerable en el que la mujer realmente pueda mejorar su vida, la de su familia y la de su comunidad. Apostarle a los programas integrales que abarquen el desarrollo en el ámbito humano, social y técnico a través de la capacitación y acompañamiento en temas como el uso de herramientas y tecnologías, oficios, gobernación comunitaria, creación de redes solidarias, educación financiera, bienestar físico y espiritual, entre otros. Esto mejorará su condición de vida, pero sobre todo les dará la pauta e impulso a ser mujeres independientes, mujeres autosuficientes, pero lo más importante, mujeres libres. Las estadísticas las tengo aquí, pero las mujeres están allá en las comunidades, esperando esa seguridad. Gracias. Finalmente, cierro mi participación con esta frase de Michelle Obama que dice Puede que vivas en el mundo tal y como es, pero aún puedes crear un mundo tal y como crees que debería ser. Gracias.